Con luz infrarroja y térmica, la cual es un bastón vertical, está ya haciendo los recorridos con un equipo de topógrafos de agua de hermosillo y personal de seguridad pública. Esto es en la vialidad precisamente que va a descinteroarse hacia lo que es el Colosio. En este tramo están ellos en cada alcantarilla que van encontrando y están registradas en nuestros mapas, las están levantando y están haciendo los monitoreos respectivos para tratar de localizar los indicios. Los indicios pueden ser abultamientos al interior del cuerpo del tubo o abultamientos que en un momento dado se estén dando o algún movimiento irregular que tenga el agua. Entonces, este tipo de detalles se están marcando sobre la vialidad para poder nosotros determinar y poder al equipo de Ciudad Juárez que viene detrás de nosotros con más tecnología poderle darle algún tipo de referencia para que en esos puntos precisamente pongan mayor atención.